Gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia de uso con este Western Digital Black Es un disco duro que mayormente se usa para tú almacenar tu juego en tu Xbox, en tu Playstation o en tu PC Mira, yo necesitaba almacenar un montón de juegos Yo tengo un montón de juegos, más de 4 TB en videojuegos Y cada vez que formateo, cada vez que cambio del sistema, tenía que estar descargando los juegos Me harté de eso, me cansé Entonces, estaba buscando un disco que me diera características para yo poder almacenar los juegos Y que a la hora de yo jugar, no presentar lag, ni que el juego me dé problemas porque el disco vaya muy lento Recuerda que este disco es mecánico, no es un disco SSD, nada de esto, es un disco mecánico Pero me gustó de la manera que, o este el digital, o este el digital, no sé Me gustó de la manera como ellos trabajaron esto, porque fíjate, colocaron un estuche Este estuche es en aluminio Entonces, que hace esto, que disipa el calor del disco Y a la hora de tu estar copiando archivos, y a la hora de tu estar sacando el jugo No vas a tener problemas, porque la disipación de calor es brutal por esta caja Este es de 5 TB, y es la versión, mirenlo aquí Esta es la versión P10, la versión P10 de 5 TB Y este corre en velocidades de 130 MB por segundo Este, 130 para lectura y 130 para escritura, o sea, es lo mismo E hice pruebas, para ver si es cierto que me brinda estas velocidades Y es cierto, yo lo probé en mi máquina, mi PC Viene con características para yo poder ver si da las velocidades Y es cierto, también copié ya más de 2 TB Tengo ya copiado más de 2 TB en videojuegos solamente Y los resultados me dejaron atónito Que buen trabajo este disco Y lo más interesante, miren, es que es un solo cable Es un solo cable, por USB 3.0 Lógicamente, si lo conectas por USB 2.0 Puede hacer de que haya pérdida Porque sabes que el USB 2.0 es más lento Es un puerto más lento Si lo pones por USB 3.0 o más rápido Pues tú vas a poder sacarle todo el rendimiento a este disco Ahora bien, la pregunta es Alex, pues vale la pena pagar este dinero Vale la pena, vale cada centavo Porque el simple hecho de ahorrarme un cable Porque yo tenía por ejemplo un disco de eso externo Pero traían una fuente, traían un cable adicional Más el cable USB 3.0 Sin embargo, aquí está todo incluido en el cable Y no hay pérdida A nivel de velocidad, no hay pérdida Te brinda toda la velocidad que tú necesitas Y en videojuegos Que es el tema importante En videojuego He estado probando varios juegos Assassin's Creed, Bajala Redaction Estuve también Metro Exodus Que son videojuegos que requieren Control también Que son videojuegos que requieren una tasa de velocidad alta Pero no tuve problemas El mismo rendimiento que me daba en videojuegos En videojuegos El mismo rendimiento que me da Un SSD De 400 Mbps O 500 Mbps De lectura y de escritura La misma velocidad que me brindaba ese disco Con los juegos Este me brindaba No es más rápido que un SSD Pero parece que para videojuego Tú no requieres A la hora de tú estar ejecutando el juego Por ejemplo Que los archivos estén alojados en el disco Al parecer Eso no requiere tanta velocidad 130 Mbps Es más que suficiente O sea, no importa que tú tengas un disco M.2 Que corra a 3000 Mbps A 7000 Mbps Como en el caso del Samsung El Samsung El 980 Pro Que yo lo probé en estos días Y le saqué Una velocidad Es más de 7000 Mbps En lectura Eso para mí Al parecer En los juegos Cuando tú estás ejecutando el juego Y que el juego ya está abrió Y que tú estás jugando Al parecer No requiere tanta velocidad O sea que 130 Mbps Es más que suficiente Y la prueba es Este disco Esta es la prueba Porque yo pude jugar Sin problemas Ahora bien Quizá En la carga del juego En la carga Cuando tú lo abres Que el juego se ejecuta Y se abre Pues lógicamente Que un M.2 O un disco SSD Con más velocidad Pues el juego Se va a abrir más rápido Es más que lógico Que los que se van a cargar Los archivos más rápidos Pero ya Cuando el juego abre Y tú empiezas a jugar Pues ahí No hay diferencia Es lo mismo Con un M.2 De alta velocidad Versus Este disco Esa van ahí La misma velocidad Sin embargo Puedes aprovechar El espacio Que estamos hablando De 5 Tera Y hay hasta De más Tera Pero 5 Tera Para mí Es más que suficiente Ya me ahorré El dolor de cabeza De cada vez Que formateo A tener que estar Descargando Sino que ya Tengo todo Mi juego Acá Una vez que necesites Reinstalar el sistema O cambiar El hardware O algo Un board O cualquier componente Que quiera Yo cambiar De mi PC Y eso requiera Que formatee Pues yo lo que hago Es que Lo desconecto Del USB Y mis juegos Siguen salvados Acá Y no solo juegos Tú puedes almacenar Aquí lo que tú quieras Foto Video Archivo Lo que tú quieras Puedes almacenar En un disco Como este Me gusta El tamaño 2.5 Material de construcción Esta caja Hay un trabajo Acá chicos Y lo mejor De todo Es que me lo pillé En el viernes negro Por 90 dólares Lo pude conseguir Y no me arrepiento Es una buena compra Así que Si tú estás viendo Este video Porque estás pensando Comprarte Un disco De esto Para almacenar Tu juego Ya sea En una consola O en PC Pues Esta es una De la mejor opción Porque Viene con un excelente precio Y tenemos espacio Tenemos espacio Más que suficiente En este caso 5 teras Pero hay De más teras Del que tú quieras Llegamos a la parte final Si se me quedó algo Déjame un comentario Si eres nuevo En el canal Suscríbete Para que sigas viendo Videos como este Y recuerda En este canal Te presentamos La tecnología Pero la última palabra La tienes tú Al final Tú eres el que decide Si lo compras O no lo compras Muchas gracias Y te veo En el próximo video Bye bye